La vida en los campos de Cuba es en ocasiones diferente a la vida en la ciudad. Para quienes no lo sepan, yo nací y viví durante varios años en el campo. Conozco sus costumbres y por eso el día de hoy te traje hasta esta casa rodeada de verde para hablar según mi experiencia de estas diferencias que yo he notado. Bienvenidos a un día conmigo en el campo. El día de hoy vine a casa de mi abuela porque mis abuelos ven acá en el campo y bueno, yo crecí aquí también. Y pues quiero comentarles algunas de las cosas típicas que son muy diferentes, por ejemplo, con respecto a mi casa. En mi casa estas cosas a lo mejor yo no las hago. Es decir, son cosas típicas de las casas en el campo, de las personas que viven en el campo. Y que bueno, la verdad yo conozco bastante bien porque yo nací aquí, mi amor, yo soy de campo. Lo que viene siendo una guajira en la ciudad. Porque me mudé, bueno, hace muchos años que vivo en la ciudad de Alguín. Pero yo nací aquí, en esta casita que está aquí, sí, sí, sí. Aquí yo viví mis primeros como 6 años de vida. Y bueno, vengo siempre a visitar a mi abuela, a mi abuelo. Y les voy a comentar un poco sobre estas costumbres que tienen ellos que tal vez en otros lugares también existen. Pero bueno, yo creo que son muy típicas de las casas en el campo. Vamos directo al grano. La primera cosa, ya la están viendo. La primera cosa, ya estoy en ella. Sí, 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 estoy caminando por ella. Caballero, y es los jardines o patios. Esto en la ciudad, en Alguín, donde yo vivo, no es común, no es común. Yo vivo, por ejemplo, en un edificio. Sí, miren, puse una banquetica aquí para yo sentarme y conversar con ustedes mientras les voy enseñando el jardín. Que esto es el frente de la casa de mi abuela, miren. Miren la cantidad de plantas que tiene mi abuela. Esto podría ser fácil, un jardín botánico, ¿no? Es que yo no me puedo quedar sentada porque yo les tengo que mostrar todo esto. Entonces, en las casas de Alguín, por ejemplo, o por lo general en las ciudades, las personas no solemos tener jardines. Es que yo ahora mismo tengo enfrente una mariposa y un zunzún y una abeja. El zunzún está ahí, yo creo que no lo van a poder ver. Pero bueno, esto a mí me parece un lujazo de vivir en el campo. Un lujazo que la mayoría de las personas que vivimos en la ciudad no tenemos, ¿sabes? Porque yo, ya les digo, yo vivo en un edificio, una tercera planta. Yo allá arriba, ¿qué puedo tener? Tengo algunas plantas en el balcón, que también se las he mostrado en el canal, pero poco más, ¿no? Y entonces, miren el nivel de jardín que tiene mi abuela. Esto que tengo aquí atrás era una mata... eso es una mata de huella, exactamente. Y pues hay muchísimas otras plantas, muchísimas otras. Por ejemplo, miren, unas plantas de jazmín. ¿Qué? Esto huele riquísimo, esto huele riquísimo. Mi abuela siempre se las pone en la cabeza como, la traigo yo ahora. Y por acá continúa, por acá continúa el jardín. Aquí tenemos una planta. Ay, caballeros, yo tengo que controlar el impulso de decir mata. ¿Por qué es que aquí se dice mata? Yo toda mi vida he dicho mata. Esto es una mata cereza. Pero bueno, una planta, una planta. ¿Qué es esto? Esto es una mata de melón, yo creo. Es lo que te digo, es lo que te digo. Es que tienen la posibilidad de plantar... ¡Sí, es una mata de melón y creo que es un melón! Mira, miren esto. Miren qué maravilla. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Deja... Míralo, es que estoy grabando sola. Mira esto. Mira. Mira, 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 mira. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que esto no es una maravilla? Mira esa planta de melón aquí, de guillo ya. Un melón así, que te salga un melón en el medio del patio natural, cosechado por ti. Mi amor, qué bendición. Miren para acá el set que yo tengo armado aquí, porque estaba grabando un reel de una colaboración. Y miren, esta es la mata de guayaba, caballero. Sí, ya yo voy a decir mata, ya no me voy a hacer más la yuma. Mata de guayaba, caballero. Miren, están ahora mismo verdes, pero yo he comido demasiadas guayabas de esa mata. Y además aquí llovió, llovió recientemente. Y está todo bastante mojado, ¿no? Y como muy verdecito. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Miren esto. Ya yo tengo un video en el canal hablando sobre este pueblo. Que es, este pueblo se llama Cristino Naranjo. Miren la casa de mi abuela por ahí atrás. Pero, por eso hoy yo no voy a hablar sobre el pueblo. Yo voy a hablar sobre las costumbres. Porque ya yo hice un video sobre este pueblo. Que es un pueblo que queda a la salida de Olguín. Pertenece al municipio de Cagocún. Y bueno, yo les voy a dejar el link para que vean ese video. Porque ese video a mí me encanta. Está lindísimo. Es muy personal para mí. Y pueden verlo también. Entre los objetos típicos que podrás encontrar en las casas cubanas. Pero sobre todo en las casas donde viven personas mayores como son los abuelos. Es muy probable que encuentres un televisor panda. Que es una marca de televisores que vendieron en Cuba hace muchos años. Y que aún muchas personas conservan. Si tu abuela tiene uno, es probable que tenga un pañito encima del televisor. Con algún adorno de su preferencia. También los balances no pueden faltar en una casa del campo. Y yo creo que tampoco en las casas cubanas de manera general. A los cubanos nos encanta darnos balances. Y si me preguntas cuál es mi objeto favorito. Te diré sin titubear que la máquina de coser antigua. Aquí mi abuela arregló todos mis uniformes. Me hizo disfraces. Me enseñó a ensartar una aguja. Hizo agarraderas. Y transformó todos los retazos de tela que se encontró en su camino. Estos objetos, aunque se ven antiguos y desgastados, para mí tienen un valor sentimental muy grande. Estos asientos son muy, 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 muy comunes. Y es en plan, es el asiento típico del campesino cubano. Aquí se le llama taburete o taburete. Cuando lo dicen así rápido, taburete. Bueno, pero es un taburete. Que es un asiento que está hecho de madera y cuero. Ahí tú te sientas, te recuestas en una pared así a mirar el horizonte. Y sí, caballeros, déjenme contarles que otra de las cosas típicas que les voy a enseñar el día de hoy es hacer tamales. En mi casa están haciendo tamales. Yo no sé si esto es cosa de mi casa, de mi familia, tradición de aquí. O si se hace en todos los campos. Pero para nosotros esto es una tradición muy, 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 muy antigua. Siempre que se puede, por supuesto, siempre que es tiempo de maíz. Porque, bueno, mi abuelo cultiva maíz y conoce gente, campesinos y esas cosas. Ustedes saben, ¿no? Cosas del campo, el trapicheo del campo. Bueno, siempre que se puede. Y además aquí también venden. Se hacen tamales, pero tamales desde cero. Oye, si le das like al video y te suscribes a mi canal, te regalo una papita. Fíjate que hasta esta mariposa está suscrito a mi canal. Que yo les regalo una papita y por eso es que ella me dejó filmar la cita de cerquita, ¿viste? Y aquí les voy a explicar brevemente cómo es el proceso para hacer unos tamales. Lo primero es que las mazorcas, ¿no? Tú tienes la mazorca. Mira un perrito por ahí atrás, dándolo todo. Bueno, tú tienes la mazorca. La mazorca la pelas, le quitas las hojas y guardas las mejores. Porque con esas después es que tú vas a hervir el tamal. Bueno, ya tienes tu mazorca limpia, ¿no? Ya sin hojas, sin nada. Ahora la coges y... ¡Ah! Me caigo. La coges y le quitas los granos, los granos del maíz. Lo cortas con ese instrumento que tenemos por ahí. Y bueno, también eliges que la mazorca esté buena, ¿no? Que esté nueva, si está dura, pues no. Pues no, se desecha. O se guarda para los animales y cosas así. Entonces, ya una vez que la tenemos así, cortadita, se lleva a moler. Se lleva a moler. Por aquí hay unas personas que se dedican a moler. ¡Ay, ay, ay! El perrito dando el berro. Otra de las cosas peculiares y típicas que yo he visto acá, por lo menos, en el pueblo donde vive mi abuela, es que ellos almacenan el agua lluvia. Yo me imagino que una persona de otro país así, nada que ver, se queda en plan, niño, ¿y eso para qué? Bueno, aquí lo almacenan, se usa para muchas cosas. Que se yo, a veces aquí falta muchísimo el agua, por ejemplo, y de momento lo utilizas para bañarte, que se yo. O la hierven y la toman, incluso, sí, eso también lo hacen, lo he visto particularmente en casa de mi abuela. No se hace, pero sí conozco otras casas donde se hace. Y bueno, pues miren, es como el agua que cae en la placa. ¿Ven? Que ahí hay como un inventico. Se los voy a enseñar más de cerca. Eso da a la placa y baja hasta aquí y se filtra con una telita y una tela metálica. Y bueno, esto me parece bastante peculiar, no sé si ustedes alguna vez habían escuchado de este tipo de prácticas, pero bueno, ya les digo, no me parece que tomarla sea saludable. Ya les digo, en casa de mi abuela no se hace, pero sí sé que se hace en otros lugares. No sé, déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre esto y si alguna vez habían escuchado algo similar. Vamos a moler el maíz, caballero. Vamos a verlo. Ese sencillo paso que acaban de ver en la preparación de los tamales nos ahorró mucho, 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 mucho tiempo. Porque antes había que hacerlo con una maquinilla, o sea, manualmente. Esa máquina es eléctrica, entonces eso ahorra mucho tiempo, créanme, y esfuerzo también. Bien, y ahora les voy a explicar cuáles son las partes que necesitamos para hacer un tamal. Lo tengo todo aquí en mi mano, mírenlo. Estas son las hojas del maíz. Este va a ser como la envoltura de nuestro tamal, ¿ok? Y esto que es muy importante, que yo no sé cómo se le llama esto, pero está hecho con la misma hoja del tamal también. Es como la cabullita, no sé, como lo que amarra el envoltorio. Y por supuesto, la masa que ya molimos, la tengo aquí en un vasito para enseñárselas a ustedes. Eso tiene ají, tiene sal, tiene todos los ingredientes, todos los condimentos, todo, todo eso ya se lechó, se mezcló, pa, pa, pa. Y ahora lo vamos a envolver para luego ponerlo a hervir. Mi paso favorito, el paso de armar los tamales. Me encanta hacerlo desde que soy una niña. Por supuesto, mi abuela me enseñó. Y pues es muy sencillo como pueden verlo. Y miren qué chiquitigo quedó. Es que las hojas eran bastante pequeñas, entonces ese era el tamaño que salía. Bueno, y otra de las cosas típicas de vivir en el campo es que probablemente en tu casa no vayas a tener conexión y tengas que desplazarte a un lugar específico, súper puntual, donde cojas 4G. Porque, por ejemplo, en casa de mi abuela es imposible coger 4G. Es literalmente imposible. Vaya, hasta la cobertura se te va a veces. Tienes una 3G mala, pero es lo único que llega. Y tengo que salir porque ahora voy a publicar un video para poder ponerlo público. Desgraciadamente, esto también es una de las cosas típicas. Allí, al lado de ese babón en una sombrita que había así, yo me tuve que parar para poner a publicar el video. Y no sé cuánto me dieron, hay como 15 minutos para lograr eso, más o menos. No, qué difícil, de verdad. Yo me pregunto si en el cristino hay algún creador de contenido. Es como imposible, no sé. Tendrá sus técnicas para subir los videos, pero de verdad que aquí yo no puedo abrir Instagram. A duras penas logré publicar en mis estados de WhatsApp el video. Y quiero responderles en los comentarios del video que acabo de publicar porque hoy es domingo. Y yo quisiera responderles, quisiera decirles, mira, espérate, ahorita te voy a responder, que es que no tengo conexión. Pero ustedes no se van a enterar hasta la otra semana, o sea, ahora que están viendo este video. Pero esto pasó el domingo pasado, ¿me entienden? ¿Qué dijo hoy del mes? 21, hoy es 21 de julio. Esto lo estarán viendo un 28, pero bueno, ya saben. Y por supuesto que los jarritos de aluminio no pueden faltar en ninguna casa cubana, mucho menos en una casa del campo. Esta es otra de las cosas típicas del campo, que cuando llueve hay mucho fango. Pero bueno, nada caballero, eso se quita, eso se quita con un poquito de agua. Eso no es su motivo para coger lucha. Y el paso final de los tamales es hervirlos. En casa de mi abuela lo hicimos en este fogón de leña, aunque ella tiene fogones eléctricos, por supuesto caballero. Pero lo hicimos aquí porque es bien grande y cabían todos los tamales de una vez. Y así de buenos quedaron, a mí me encanta el tamal caballero y mucho más los que hace mi abuela. A mi abuela le quedan demasiado buenos los tamales. Y ahora les voy a enseñar otra de las cosas típicas que se hacen en los campos cubanos. Y esto déjenme decirles que no solamente se hacen en los campos cubanos, porque yo en mi casa lo hago, lo hago. ¿Por qué? Porque no hay corriente caballero. Y entonces cuando no hay corriente, lo que hacemos es que colamos el café de esta manera. ¿Por qué sí? Porque nosotros no podemos vivir sin café. Cubano que se respete no vive sin café. Entonces les voy a enseñar hoy la forma en que se suele colar o es muy popular colar café en los campos cubanos. Miren, aquí tenemos esta pieza de aquí que se llama payaso, ¿no? Esto. Ah, esto es el payaso, esto es el payaso. Y este es el colador. Aquí, en este colador, que ustedes ven que está manchado. Bueno, claro que está manchado porque ahí se cae el café, mi amor. El café es negro, tú sabes, el café mancha. Entonces, aquí se echa la borra del café, o sea, el café. El polvo. El polvo, no, la borra no. La borra sale después. Y entonces aquí se va colando. Una vez que tú echas el café aquí, el polvo, le echas agua hirviendo y lo recoges aquí. Agua con azúcar, que es lo que mi abuela y yo, porque yo también lo hago así, echamos directamente el agua con el azúcar ya diluido. Es decir, un agua de azúcar para que el café, cuando caiga aquí, que como puedes ver, este es el jarrito de mi abuela de hacer café porque tiene la marca, tiene la marca del café. Este café también se le llama café carretero. Yo no sé si esto es un invento de mi papá, pero mi papá siempre me dice, ah, el café carretero. Y es esto. Pero ya les digo, esto es muy útil y se ha vuelto muy popular en Cuba debido a los apagones. Dos cucharaditas. Voy a echar el agua. El agua con azúcar prieta, caballero. Claro que sí, claro que sí, porque ese es el azúcar que abunda aquí. Ya, de nuevo. Se botó un poquito, bueno. Entonces cuéntenme, ¿ustedes en sus países habían visto esta forma de hacer café? ¿Ustedes en su casa alguna vez lo han hecho? Ya les digo, en Cuba es bastante común. Es una estrategia de supervivencia, mi amor, porque ya tú sabes, cuando no hay corriente hay que hacer café de alguna manera. Bueno, y mientras me tomo mi cafecito, quería conversar con ustedes. Quería contarles una curiosidad sobre la que yo tengo duda, porque esto me lo han dicho varios profesores de inglés con los que yo he hablado. El término guajiro, que se emplea para referirse a personas que viven en el campo, se dice, según me han comentado estos profesores de inglés con los que les digo que he conversado, que proviene de la frase world hero, es decir, héroe de guerra, y que utilizaban los americanos, es decir, los estadounidenses que estaban en Cuba, cuando la época de las guerras por la independencia de Cuba, para referirse a los campesinos que peleaban contra ellos, ¿no? Los de la manigua. Bueno, a mí lo que me genera dudas es que, ¿por qué los estadounidenses reconocerían el papel de los cubanos campesinos que luchaban contra ellos como héroes, ¿saben? Porque, o sea, world heroes, de ahí, guajiros, world heroes, guajiros, ya como que se unió y quedó la palabra, ¿no? Pero, ¿por qué los iban a reconocer como héroes, no? Si estaban en contra. Entonces, estaba pensando que tal vez lo dirían de manera sarcástica, ¿no? Como, oh, he's a world hero, he thinks he's a world hero, o something like that, I don't know, I don't know. Pero me parece muy extraño y además me parece curioso. Pero ya les digo, yo lo he conversado con varios profesores de inglés y es supuestamente el origen de la palabra. Yo quiero que si alguno de ustedes sabe sobre el tema, por favor, que me deje saber su opinión. Caballero, por cierto, me cambié de ropa, como pueden ver, porque tenía mucho calor con el otro vestido. El otro vestido es largo. ¡Ay, qué calor! Aquí hace mucho, 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 mucho calor. Yo se los dije en el video que hice el pasado sobre Cristino, que aquí si hay algo que caracteriza a Cristino es que hace mucho calor y que hay mucho polvo. Hoy no hay polvo y eso me encanta porque llovió. Pero sí hace mucho calor. Pero eso es en general en Cuba. El Caribe, mami, es lo que tiene. Y desde el portal de casa de mi abuela voy a despedir este video. No sé si escuchan el río de los pajaritos, pero es súper lindo. Y no sé si ustedes lo han sentido de esta manera, pero para mí el video ha sido un video muy en calma, un video muy relajado, muy natural, la verdad. Así he intentado que sea y así me he sentido. Espero que les haya gustado muchísimo. Quiero que me dejen saber en los comentarios qué piensan sobre las cosas que les he mostrado, si alguna vez las habían visto o si están de acuerdo conmigo o si están completamente en desacuerdo. Quiero saberlo todo. Como siempre, vamos a estar conversando en la sección de comentarios. Los espero por allá. Si te gustó el video, por favor, compártelo, dale like, suscríbete al canal. Eso me ayuda muchísimo. Es la mejor manera que existe de ayudarme. Yo se los agradezco muchísimo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!